Yo creo que los de Pobre son los desaparecidos, porque es una búsqueda incansable todos los días. Uno por donde quiera que un ángel los ve, sea en el televisor, donde sea, no cree que los va a encontrar y que los va a ver. Yo vivía trabajando para sostenirlos. Me faltó, les mucho amor. Que dicen que ya es tarde para llorar. No me ha creído haber sido mala mamá, porque trabajé hasta lo último para poderlo levantar, porque me quedé con todos muy pequeñitos, todos quedaron pequeñitos. Los levanté, pero amor no tuve tiempo de darles, porque por eso de entregar el trabajo para poder sostenerlos y sostenerme, no les di amor. Yo creo que eso es lo que hoy en día me da tristeza, de haberle estado todo el amor que debía haberle entregado. Yo no estoy dando toda vergüenza que nos hubieran en ninguna parte proclamado y haciendo las consignas de nosotras. que nosotras decimos aquel día hace que la gente nos tenga como locas. Nosotras locas no estamos, estamos locas de amor por saber la verdad tal vez. Nosotras tenemos que considerar muy lindas, nosotros cantamos los queremos vivos, libres y en paz, no queremos más guerra, no queremos más niños ni niños, huérfanos por culpa de la guerra. Mi hijo me lo mataron hace 25 años también, en los 90. Esta es la menquista desapareció desde el 90, en el mismo año, en el mismo mes. Me mataron un momento y me desapareció el otro. En noviembre no quería desaparecer mucho tiempo, el 25 de diciembre del 90 también. Y ese me lo mataron hace 2 años. ¿Por qué tomó la decisión de las demás de las demás en ese día? Porque quiero tener los recuerdos, no lo sigo porque no me acordaron como vivos, no me voy a decir. ¿Y el da para cualquier lugar con ellos? No, yo siempre sostengo acá y sí tengo la simple viva. Me doy de cuenta que tengo vivos, mi corazón está vivos todos los días. ¿Y cuánto hace que los llevas así? No, así no, apenas, mantengo mi corazón todos los días. ¿Pero cuánto hace que los llevas así? ¿Cuánto tiempo hace? Yo siempre me voy a llevarnos para la casa, tener las impregidas y amigas para tenerlos con ellos. Para estar viviendo la mática y cuidando a todos los días. De que por más que quieran doble ganos, no somos que tenemos que dar la cara y dar al frente. Y ser unas personas que no escondernos como nos escondían un sugero de miedo. Si no poner la cara allá de frente a todo el mundo, no tenemos nada que escondernos. La próxima estación, adecuada la manifestación serial. La gente, los que no quedan como sorprendidos y que no conversan, los que me escucharon, yo sé que sintieron también, me comprendieron. Y quizás la otra muchacha que estaba tan joven que también se puso a llorar cuando vio la historia. También puede tener familiares también que le sucedió lo mismo. Y también me siento feliz porque tuve oportunidad de hablar con gente y decirle que era lo que yo hacía con el material en mis manos. A quien estaba exhibiendo. Que no era una loca. Que sea una persona que ha pasado por todas las dolencias. Que no era una loca. Que no era una loca. Que no era una loca. Gracias por ver el video.